Mierda, si todo es posible, ya no es con la miedo, que no hay que dejar primero, ahora hay que saber es pinche y llegar a la verdad, a huevo. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.